Hola, buena noche. Venía a entrevistarme con los líderes flamencos. Venía a pedir asilo político. ¡Aquí te vamos a dar asilo flamenco! ¡Oye! ¡Hala! 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 Si tú quieres dar tu rechamiento, y tú, y tú enveredas la cara, te vienes con los fracos. ¡Hala! ¡Hala! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Te ha gustado lo que te ha cantado, primo Fé? A mí me gusta lo que te gusta. ¡Hala! ¡Hala fuerte! ¡Que te es lo que te gusta! A mí me gusta la independencia. ¡No sigas con este rayo! ¡Hala! 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 ¡Hala. ¡No te que te estoy equivocando! ¡Hala! 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 ¡Porque estoy viendo en... tu cara... ¡Hala! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Buenas noches, señores. El 155 llevo para hoy. ¿Qué pasa hoy? ¡Giña, giña! ¡Ya sé que estás giña! ¿Qué le ha pasado, Puigdemo? Pues sí, giña. ¡Gracias!